Dime que te limita a que otra vez se repita Estoy pa' buscarte ahorita Hoy se puso bien bonita Aunque antipática nunca le baja Pero conmigo se relaja Me le pego y ella se baja Baby Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar De que mis manos se cuele por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable de que te pueda enchular Mami te gusto, pues dale conto Tú eres mi antídoto, debe darle rompelo Que todas te miren y sepan que tú eres la jefa Bailando y perdiéndote fego de la reja De ella pa' lo celular Que no se sabe lo que va a pasar Yo lo que quiero contigo es toda la noche guayar Ella suda y se empieza a calentar Estoy seguro que esta noche te voy a devorar Yo no me hago responsable de lo que pueda pasar Yo no me hago responsable de que mis manos se cuele por ahí te pueda tocar Yo no me hago responsable de que te pueda enchular Oh ah 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 Mami te traje lo tuyo, solo pégate Yo te imagino sin robo tú tocándote Perreo de marquesina, vamos por encima La madre que no baila y que retombe en las cocinas Ella camina y rápido se inclina Todos la conocen en la disco, le dicen la asesina Yo soy el responsable de lo que pueda pasar De que mis manos se cuele por ahí te pueda tocar De la forma en que te gusta Yo no me hago responsable de que te puede enchular A mí me gusta todo lo que tú tienes Puede enchularme y eso no conviene Tu silueta a mí me tiene loco Dale, ven, cúrame muy poco a poco W. Yandel, ¿cómo lo hacen? Square House No, no hay misiles del movimiento La resistencia El candy No, no hay misiles del movimiento Sundance No, no hay misiles del movimiento Gracias por ver el video.